¡Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo! Recordaréis posiblemente quizás algunos que hace cosa de un año subí un vídeo en el que daba mi opinión sobre si Betoom tendría una segunda temporada. Pues ese vídeo obviamente que junto con todo el canal ha sido borrado, pero no pasa nada porque en el próximo 9 de mayo, en el tomo número 20, se ha anunciado que Betoom va a tener un anuncio muy importante. Entonces yo he venido aquí a dar mi opinión sobre las posibles opciones que va a tratar este anuncio, ya que desde que se ha sabido esto, en la red han empezado a surgir un montón de rumores de nueva temporada, no sé qué... Y yo voy a dar todas las opciones que veo así diables, voy a comentarlas, voy a opinar y al final voy a dar una conclusión la cual me parecerá la opción más razonable. Pues bien, la primera posibilidad que daría este anuncio sería quizás la mejor para todos los fans, sería la segunda temporada del anime. Después de 2012, donde terminó la primera temporada con 12 capítulos, el manga aún tiene muchísima historia que una segunda temporada podría abarcar. Y es por eso de que no cabe duda de que es una buena posibilidad, ya que además de que los fans lo han pedido mucho, ha sido un anime muy popular, muy vendido, tanto que incluso en España está licenciado, que mirad que es difícil eso, por lo que daría muchos ingresos a los creadores, algo que les interesa obviamente, por lo que sería una posibilidad sin duda importante de ver. Segunda opción, en mi opinión la más razonable sería el anunciamiento del final del manga, en el cual ya no se publicarían más tomos y sería pues el final de la historia. En este hecho me baso debido a que el manga hace tiempo que está un poco como en parón, hace poco que el arco principal se desarrolló de una manera en el cual la historia parecía como una historia completamente nueva que no tenía ningún lugar así importante, no sabía por qué, pero no le daba importancia. Además de que llevábamos ya 83 capítulos creo, o suma y sigue, no recuerdo cuántos son exactamente, sin embargo son bastantes y hace algún tiempo ya se dijo que estaba llegando al final del manga, por lo que posiblemente sería un anuncio en el cual se avisaría ya del final del manga. Otra opción no tan importante pero que quizás no me sorprendería sería el anuncio de una nueva producción de un videojuego para videoconsolas, tanto como para Xbox One, como para PlayStation 4 y PC en cualquier caso, en el cual pues nos basaríamos según el hecho de que últimamente un montón de animes están nada más que sacando juegos y más juegos y más juegos, por lo que no sería de extrañar esta posibilidad, aunque a mí personalmente no me importaría mucho, no le veo tampoco muchísimo interés, pero sí que es posible que en el caso de que quieran aprovechar y exprimir al máximo la franquicia, pues no cabe duda de que esta opción sería bastante viable. Y ya por último, las últimas opciones así con un poco de lógica que veo serían pues la noticia de un nuevo arco sobre Betún, que lo veo algo difícil porque si se quería terminar con el manga no creo que vayan a hacer un arco de nuevo. Otra sería hacer un spin-off, que el artista creara un spin-off del manga, que tampoco lo veo demasiado viable por el hecho de que, oye, si el manga te está parado, ¿para qué quieres hacer un spin-off diferente? Aunque también pues sería una buena idea, quizás yo lo veo decente, aunque no es contradictorio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ya por último sería, basándonos en el final del manga, pues el hecho de que un anuncio de que el autor creara un nuevo manga. Y pues diera a conocer el nuevo proyecto, básicamente. Estas son todas las opciones así que se me ocurren. Y bueno, pues si analizamos así todas las hechos que he dicho, las que veo más viables sin duda son las dos primeras. La favorita para todos, esperemos que sea esa, pues que sea una segunda temporada. Aunque también siendo realista, creo que la segunda temporada va a estar difícil y que básicamente se va a anunciar ya el final del manga. Ojalá que no sea así, ¿no? Pero es la que veo realmente más viable. Aunque si analizamos aquí una encuesta que hizo en Twitter hace poquito, Ramen para 2, la veis en pantalla, pues la mayoría de la gente cree que va a ser la segunda temporada. Sois muy optimistas. Ojalá que sea así. Y nada más, familia. Si os ha gustado el vídeo, pues espero que le deis like ahí y que lo compartáis para que llegue a mucha gente. Porque, bueno, de 7.000 suscriptores a 300... Joder, es que cómo me duele. Me cago en la puta. Bueno, no pasa nada. Si os ha gustado, pues dadle like, suscribiros para muchos más vídeos. Y un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo, chavales.